Cafetaleros de Honduras y Costa Rica miran con preocupación la caída de sus cosechas y sus ingresos. En el centro de Honduras, la finca El Encanto trabaja apenas con la mitad de recolectores de los que necesita. No es como esperábamos, tenemos varios factores en contra. Uno, la migración de nuestros hondureños que se han ido para Estados Unidos. Está afectando de manera directa la producción y la recolección de nuestro grano. Otro, pues las consecuencias de la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania, que vino a aumentar los precios de los fertilizantes. Se estima que unos mil hondureños se marchan cada día hacia Estados Unidos para escapar de la pobreza y la violencia criminal. Según Márquez, la migración afecta de manera doble, pues no solo se pierde mano de obra, sino que aquellos que se quedan viven de las remesas que reciben. En Honduras hay 250.000 hectáreas de café, entre más de 100.000 productores repartidos en casi todo el país. Según el Instituto Hondureño del Café, su cultivo genera un millón de empleos y cerca del 38% del Producto Interno Bruto Agrícola. Una familia corta 182 kilos en ocho horas y recibe 10 centavos de dólar por kilo. En el Valle Central de Costa Rica, la finca Erzaca Tres María sufre la misma suerte. Aquí, muchos nicaragüenses eran trabajadores temporales en la cosecha del café. Pero tras las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y una dura represión a opositores, se desató un éxodo hacia Estados Unidos. El gobierno, pues, a veces no nos permite a todos los nicaragüenses trabajar libremente, porque hay alguna presioncita, bastante presión, pues, en el país. Y eso nos hace emigrar, venir aquí a este país a trabajar, a coger café. Managua no divulga cifras, pero según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 164.000 nicaragüenses fueron interceptados por entrar de manera irregular a Estados Unidos en el año fiscal 2022, tres veces más que en el periodo anterior. Los productores prevén una pérdida del 5% de su cosecha por la reducción de la mano de obra y las lluvias que maduraron con premura el fruto. La cosecha solía hacerse en dos días, pero ahora demora una semana. Vamos terminando con la poquita gente que tenemos, ¿verdad? En esta cosecha sí nos ha costado mucho el tema de recolección, porque la falta de mano de obra, sobre todo nicaragüense, que es la que otros años nos ha venido a ayudar, este año se disminuyó demasiado. Entonces eso nos ha costado mucho recolectar el grano. De acuerdo con el Instituto del Café, en Costa Rica hay casi 94.000 hectáreas productoras, donde trabajan unos 25.000 recolectores, mayoritariamente nicaragüenses, pero también panameños y costarricenses. En tanto, quienes se quedan, realizan el trabajo con el amor a la tierra, afirmando que es lo que han hecho toda su vida. Gracias. 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 Gracias.